Buenos días, profe. Les voy a presentar mi tarea del monólogo. Y mi monólogo se trata de los esposos cuando van de compras. Mi esposo, vamos a comprar las cosas de la lista. A ver, ¿dónde está la lista? Traeme, carajo. Siempre te olvidas todo. A ver, tú me la tiras, ya. ¡Ay, qué bonito! Esto nunca me había visto. A ver, este coche. ¡Ay, qué bonito! Ah, esto está muy bien. Vamos a bajar los huevos. Cierto, más importante. ¡Ay, esto está así! ¡Ay, cierto, cierto! ¡Ay, cierto! Mujer, ¿por qué compras tantas cosas? Ya, pues, solo dijimos de la lista, ¿no? De lo que se puede que no te hagan. O sea, tú no cocinas. Tú no arreglas tu casa. Yo me mato arreglando la casa. Y tú nada, tú no hay navadería con tus amigos, claro, tomando, como haciendo. Ay, ¿tú dices que paso con mis amigos ahí borrachos? No, mi hijita, yo pago la rienda Pago el agua Pago la luz Y así tú no me hablas Y ahora pago todo lo que se necesita Yo compro lo que yo necesito Así que tú pagas y no me molestes Tú no trabajas, tú no tienes nada Yo soy el que pago todo O sea, yo pago Y lo único que hacen las parejas es pelear En frente de las personas cuando están en el supermercado Y eso es lo que pasa en los matrimonios Se pelean entre los dos Gracias